Uno de los objetivos es definir con ustedes, explicarles cuáles, pero si necesitamos adoptar todas las dudas en mayor tiempo lo podemos hacer con muchísimo. Y sin más preámbulo voy a pasarle el micrófono. Buenos días. Es de viernes, ¿no? Pero me gustaría, si brevemente podemos presentarlos. Mi nombre es Carlos Rincón, soy el director del programa Frontera 20, de Gerardo de Semarnat y de Mario, de US EPA. Mi nombre es coordinador de proyectos en la cuarentena. Buenos días, aquí están. Buenos días, mi nombre es Manuel Martínez y también la URM. Buenos días. Soy el municipio de Ciudad Juárez, jefe del apartamento de vehiculación vehículos. ¿Pero qué? Bueno, muy bienvenidos. Como verán, pues es un grupo diverso, regional. Muy bien. Pues bienvenidos. ¿Quién es? Bueno, bienvenidos. Entonces vamos a ahondar un poco cuál es su estructura y va dentro de los 100 kilómetros. Es una iniciativa bilateral. Y de hecho, también es el tránsito. Sería California, California, Arizona y Sonora y Texas. ¿No? Atendiendo los problemas del medio ambiente y lo que es el apropiado manejo de residuos. Se tiene una población estimada de preparación conjunta en respuesta de emergencias. Ahorita es la parte informativa. Ahorita es la parte informativa. De fechas, de fechas, de... Este, tiene no necesariamente nomás de un lado y del otro no. Puede estar implícito, pero a lo que se refiere es que está explícito. Sí, dilo, señalalo. Sí. La sustentabilidad en materia de la propuesta se plasma. ¿Cuál es uno el impacto que se espera? Sí.